El estado que tenemos en Chile es carísimo. El presidente Boric... Hay que hacer su milei acá en Chile. No, hay que ser consciente. El presidente Boric le hizo una promesa a usted, a usted, a usted, a la gente, y a mí, que se iba a bajar el sueldo. Nadie va a ganar más de 5 millones. Y yo veo unos sueldazos. Bueno, estoy de acuerdo en eso. La pregunta es, ¿cuánto podemos ahorrar si bajamos todos los sueldos del presidente Pajo? Es significativo. 4.200 millones de dólares. Ahí lo tenés. En flujo, en flujo anual. Sí, en flujo anual. ¿De acuerdo? O sea, Chile está forrado. ¿Y quién tiene la plata? El estado.